Muchísimas gracias, Nathalie. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Mirela Shukeriki. Soy directora de Política y Defensa del Consejo de Agencias Voluntarias. He trabajado con los colegas del Cluster de Protección. Hay más de 100 miembros de ONGs que están trabajando juntos para tener una acción más efectiva en materia humanitaria. Estaré moderando la sesión de hoy, la cual es importantísima debido al tema. Como sabemos, hay un incremento de reconocimiento en el sector humanitario. Debemos trabajar con un enfoque de abajo hacia arriba, de trabajar junto a las personas afectadas por las crisis, para garantizar que puedan alzar sus voces en la implementación de actividades. Un enfoque centrado en las personas quiere decir que las organizaciones humanitarias no solo cuenten con los donantes y los gobiernos, sino que también se centren en las personas afectadas por las crisis. Estas son algunas de las cuestiones que se debatirán el día de hoy sobre la protección. Y por supuesto, estos son asuntos importantes, porque cuando hablamos con las personas afectadas por la crisis, muchas veces hablan sobre lo importante que es la protección. Tener un enfoque centrado en las personas en el trabajo de protección no es fácil, en especial en un mundo donde las leyes humanitarias y derechos humanos están siendo violadas en conflictos. Es muy difícil garantizar un enfoque de la protección centrado en las personas en materia de la protección. Así que, este es un llamamiento para mí y para muchos de ustedes, para que los estados respeten las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Un enfoque de la protección centrado en las personas, cuando hablamos con aquellas personas afectadas por la crisis, hablamos de un grupo de personas que tienen muchas necesidades, que están enfrentando diferentes vulnerabilidades. Cada situación es individual, hay características distintas, como el género, la edad, ya que puede deberse a un estatus social o, por ejemplo, en el caso de minorías étnicas. En el trabajo de protección no somos siempre inclusivos y los individuos más vulnerables tienen un gran riesgo de no recibir el apoyo necesario. Cuando intentamos ser inclusivos, a veces lo hacemos de la manera incorrecta porque estamos abordando las diferentes vulnerabilidades individualmente y esto no es efectivo, no tiene sentido. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta la interseccionalidad entre todas estas vulnerabilidades. Por supuesto, hay voluntad por parte del sector para enfrentar estos retos. También hay más apoyos por parte de ONGs locales y nacionales. Este tipo de organizaciones representa a las personas afectadas y también a las comunidades afectadas. Al trabajar con las ONGs locales y nacionales, podemos abordar mejor la situación y alzar las voces de las personas afectadas por la crisis. Por lo tanto, en esta sesión he invitado a algunos colegas representando ONGs nacionales y locales, viven diferentes realidades y hablarán sobre su trabajo en materia de protección. También nos hablarán de su enfoque centrado en las personas. Les haré unas preguntas y, por supuesto, pueden interactuar participantes realizando preguntas a nuestros ponentes. Pueden responder a estas preguntas a través de MentiMeter. Es un placer tener en este evento el representante de una agencia de donantes, un representante de gobierno también. Antes de presentarles a los ponentes, me gustaría darles gracias a las organizaciones que trabajaron en la preparación de esta sesión, en especial a la Alianza CHS, a HealthAid, también al Gobierno de los Países Bajos, y a nuestros colegas del Cluster de Protección Mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a esta sesión. Y también muchísimas gracias a los ponentes, a quienes presentaré ahora. Espero que el primer orador se haya conectado, porque antes de que empezara el evento, dijo que estaba lidiando con una emergencia, así que espero que se haya unido. Igualmente, voy a presentar al ponente. Se llama Michael Mugawa, quien es director de Desarrollo de Conocimientos e Innovación en OPC Uganda. OPC Uganda es una organización no gubernamental que empezó su trabajo en Uganda en 1994. Desde entonces, ha estado activo en otros países de la región. Es una organización que trabaja muchísimo en pro de la protección, al igual que el apoyo social. La segunda ponente es la señora Larissa Baida, quien es jefa de programas en la Asamblea Nacional de Personas con Discapacidad de Ucrania, NAPD. Bienvenida, señora Larissa. Es un placer tenerle aquí presente. Si no conocen el NAPD, se fundó en septiembre de 2001. Tiene una membresía de 120 organizaciones públicas que representan los intereses de las personas con discapacidad en todas las regiones de Ucrania. Su membresía incluye a organizaciones que representan diferentes grupos de personas con discapacidad. Hay, por ejemplo, organizaciones para mujeres con discapacidad, para adultos mayores con discapacidad, para padres de hijos con discapacidad y mucho más. Otro ponente que está aquí presente es el señor Danilo Manzano, quien es cofundador y director de Diálogo Diverso. Es una organización que empezó en Ecuador gracias a las aportaciones de los defensores de derechos humanos. La organización trabaja ahora en varios países en la región defendiendo los derechos de las personas más vulnerables, incluyendo a la población LGBTIQI. También se centra en el contexto del desplazamiento forzoso y la inmigración. También tenemos como ponente a la doctora Aisha Tawwab, quien es presidenta de la Organización de Desarrollo Apps para Mujeres y Niños en Yemen. También se conoce esta organización por siglas ADO. ADO es una de las primeras organizaciones trabajando en Yemen desde 1996. Trabaja con las personas, con las partes más vulnerables de la comunidad y tiene como núcleo a las mujeres. También tenemos a un representante gubernamental, André Van Menz, quien es consejero sobre asuntos humanitarios de inmigración y salud, con la representación permanente del Reino de los Países Bajos en Ginebra. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Como verán, en la sesión de hoy tenemos colegas que están en países donde el clúster de protección está activo. También tenemos algunos colegas que representan a diferentes realidades donde no hay necesariamente un clúster de protección. Por lo tanto, podemos darles más información y también podemos aprender de ambos contextos. Nathalie, no sé si podrías ayudarme. No veo a todos los participantes. ¿Es que Michael está presente? No, todavía no ha llegado. Espero que pueda unirse pronto. Ya que Michael no está aquí, vamos a empezar entonces esta conversación con la señora Larisa. Señora Larisa, mencioné uno de los objetivos de la conversación de hoy y cuál es cómo podemos ser inclusivos en nuestra labor de protección. Y cuando hablamos de las personas afectadas, nos referimos a diferentes vulnerabilidades, incluyendo personas con discapacidad. Como representante de NAPD, sería interesante saber cómo logró esta colaboración con actores humanitarios en Ucrania y cuál ha sido la respuesta en Ucrania y cuáles son algunas de las lecciones aprendidas, buenas prácticas que puedan ayudar a otros países. Sabemos que lamentablemente es difícil incluir a las personas con discapacidad en actividades humanitarias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer compartir mi experiencia con ustedes, ya que ha sido una experiencia a largo plazo. Hemos estado trabajando por 10 años, es decir, desde 2014, cuando una parte de Ucrania... Tenemos muchísimos retos. Empezó la invasión a gran escala y comprendimos que era necesario cambiar nuestra experiencia. Intentaré compartir algunos ejemplos con ustedes. De cómo hemos cambiado nuestros enfoques y qué ha sido difícil. Entendemos que debería estar bajo el principio humanitario. El primer reto es si todo estaba actualizado o no, porque al final no teníamos el mismo enfoque. Michael, ¿está aquí presente con nosotros? ¿Puede hablarnos más sobre la labor de su organización de OPC de Uganda? ¿Qué han hecho con las comunidades con las cuales están trabajando? Michael, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Mirela. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos y le vemos. Muchísimas gracias por venir al evento. Me llamo Michael Muaira. Trabajo como director de desarrollo de conocimientos e innovación en OPC Uganda. OPC Uganda es una organización no gubernamental nacional que provee apoyo psicosocial y de salud mental. Ayudamos a hogares vulnerables. Sobre su pregunta, Mirela, en OPC Uganda, garantizar que nuestras intervenciones se realicen junto con las personas a las que servimos es fundamental para nuestro enfoque. Creemos que la apropiación y participación de la comunidad son cruciales para un impacto sostenible, importantísimo. También, las personas a las que ayudamos, pues entendemos mejor sus necesidades. Así que tratamos de incorporarles en cada etapa de nuestro trabajo, desde el diseño del mismo hasta la culminación del proyecto. Por supuesto. Al principio, involucramos a las comunidades. Por ejemplo, hace poco lanzamos un proyecto sobre protección de los niños entre los refugiados. Empezamos realizamos realizando un análisis de necesidades. Reunimos a las comunidades locales y a jóvenes quienes eran objetivos de este proyecto. Y a través de todos estos debates, pudimos identificar sus prioridades, sus preocupaciones. Por supuesto, uno de ellos fue el fomento de la capacidad como un problema para estos jóvenes. Eso nos ayudó a entender que además de hacer el trabajo de protección, teníamos que construir, que fortalecer las competencias de las personas en varias intervenciones. Y así ayudarlos a disfrutar el hecho de ser ciudadanos y hacer contribuciones más significativas. Entonces, el programa aborda las necesidades específicas y también las específicas de los beneficiarios y de los individuos a los que atendemos dentro de este contexto más amplio. De igual forma, pudimos integrar el apoyo psicosocial y la salud mental en uno de nuestros programas de crianza y nos dimos cuenta de que la crianza deficiente en el caso de los niños era prácticamente lo que así creaba mucha desconfianza, mucha incertidumbre. Tuvimos entonces que trabajar con la comunidad y las personas para incluir sesiones de asesoramiento como parte del programa de crianza. Tuvimos que adaptar y revisar nuestro modelo de crianza, incluir unas cuantas sesiones de asesoramiento, sobre todo para los padres que queríamos, digamos, integrar y comprometer con el mecanismo de feedback. Esto nos ayudó a monitorear la relevancia del proyecto porque sí, al principio el proyecto podría ser relevante, pero a medida que pasaban los días había cambio de contexto y por consiguiente había que adaptarlo. Pudimos entonces medir si el programa seguía siendo relevante para las necesidades de las personas. Establecimos mecanismos de retroalimentación y así las diferentes comunidades se comprometieron con los grupos de interés y los beneficiarios. Tratamos de consultar con todos los involucrados y bueno, ahora sabemos cuáles son sus preocupaciones. Tenemos incluso buzones de sugerencias que hemos informado que con los que contamos en diferentes comunidades objetivos y tenemos también voluntarios. También con esto la comunidad tiene mucha facilidad para llegar a interactuar con el resto de los actores y para dar también comentarios, información acerca de nuestras intervenciones. Además, hay una línea gratuita telefónica, una línea gratuita telefónica, una línea gratuita telefónica que nos les permite comunicarse con nosotros. Tenemos plataformas en las redes sociales y tenemos la página web www.tpu.g. Y bueno, en este caso en particular, les estoy hablando como representante de TPU y los invito a que usen esa línea gratuita para también que ha facilitado mucho el interactuar con los miembros de nuestras comunidades. Además, hemos aprendido lecciones, perdón, tenemos nuevas experiencias y como mencioné, es beneficioso que se entiendan las necesidades de los miembros de la comunidad. También hemos logrado llegar a soluciones para abordar sus problemas y necesidades y también les animamos a innovar, a crear ideas. Las llamamos innovaciones lideradas por la comunidad, como por ejemplo, usar el design thinking, que es una herramienta para identificar el problema y su solución. Hemos hecho también proyectos de medios de vida, donde el objetivo era ayudar a las mujeres. También hemos diseñado talleres con base en las necesidades de las comunidades para llegar a soluciones sobre los desafíos que enfrentan como mujeres. Y hay grupos también, grupos para intercambiar opiniones. Hemos también ahorrado algo de dinero durante el tiempo que hemos compartido y así también se ha favorecido un poco más la participación de los maridos. Se inició la intervención de estos hombres que tenían problemas y ellos causaban problemas. problemas en sus hogares. Entonces, se trató de implementar una actividad de diálogo con estos hombres problemáticos. Estos son meramente ejemplos de cómo seguimos interactuando en nuestro entorno. Así también estos hombres de alguna manera empezaron a apreciar el valor de las mujeres. También visitar a los hogares, pues se lograba movilizarlos y se hablaba con los miembros de cada hogar. Se diseñaban, se conversaban, se conversaban nuevas soluciones para que el programa tuviera un mayor impacto. Estos esfuerzos nos han permitido acceder a mejores prácticas a nivel comunitario. Y además, hemos iniciado procesos de certificación y auditoría. Empezamos a darnos cuenta del valor de nuestra contribución y de la importancia global y local del curso. Es un curso que defiende prácticamente las normas humanitarias y que además promueve la igualdad y la rendición de cuentas. Y además, priorizamos el aprendizaje y la adaptación y la participación, igualmente a través de nuestras experiencias. El aprendizaje también se logra facilitar. Muchísimas gracias por su atención y esto es todo. Muchísimas gracias por contarnos el trabajo que hacen, los retos y también cómo abordan estos retos. Y hablando de retos, quisiera saber de los participantes cuál es, según ellos y según ellas, el principal reto al garantizar la protección, el trabajo de protección. Por favor, colegas, les agradecería que hicieran este ejercicio y que nos den sus respuestas a esta pregunta en el chat. Identifiquen, por ejemplo, cuáles son los tres retos principales que identifican en su trabajo y así podremos mejorar aún más el ejercicio. Quisiera mencionar que la pregunta está en la pantalla que luego van al Mentimeter para contestar. Pueden ver lo que hemos publicado al respecto en el chat. El chat de Zoom, espero entonces que empecemos a ver respuestas que provengan del Mentimeter. Tenemos claras como interpretación, interacción, participación, aceptación, incertidumbres en términos de financiamiento, conversaciones. Altas expectativas, paciencia en el chat, gobernabilidad, también represalias, normas sociales. Tiempo disponible. Tiempo disponible. Seguridad. Sí, hay muy buenas respuestas y sí, es desafiante. Pero estos debates nos ayudan a ver cómo abordar algunos de estos desafíos. Queridos colegas, vamos a seguir haciendo otros ejercicios, pero ahora regresamos a Larissa. Sé que ya no hay interpretación, desgraciadamente. Queridos colegas, tienen desafíos en Ucrania. Tenemos a una ponente de Ucrania que es bilingüe y quisiera que por favor nos ayudaras para que todos escucháramos a Larissa. Larissa, de nuevo, la misma pregunta. Sí, puede ser muy breve al responder, pero explícanos, por favor, cómo construyeron esta alianza con los actores humanitarios. Y las principales respuestas o las principales lecciones aprendidas. Y luego Julia va a resumir en inglés algo para nosotros. Gracias a ti y a Julia por ayudarnos. Tienes la palabra, Larissa. Entonces, en términos de la alianza, los retos siguieron siendo los principios humanitarios. Larissa. Es dotrimanía humanitarios, principios y de la alianza con el objetivo de la alianza con los actores humanitarios. Clarissa? Es dotrimanía humanitarios, principios de la alianza con el objetivo de la alianza con la alianza. los derechos de regirse por los derechos de las personas y en el primer año de la guerra hubo mucha ayuda humanitaria no hubo una gran comprensión de los problemas de la discapacidad para muchas personas el problema clave fue la falta de alternativas en lo que era la entrega de la información y también hubo falta de accesibilidad y barreras a los lugares donde se entregaba la ayuda humanitaria y también la hubo estereotipos y estigmatización en torno a las personas con discapacidad esto aumentó los desafíos pero hicimos mucho durante ese periodo construimos una alianza mejoramos la participación empezamos a cooperar activamente con los clusters con las agencias de naciones unidas y con otros actores internacionales las alianzas son un trabajo de todos los días empezamos a hablar de discapacidad un ejemplo también en cuanto a los paquetes de alimentos que había siete kilos de arroz siete kilos de papas espagueti y también algo de aceite una botella de aceite específicamente pero todos somos diferentes y podemos decir que algunas personas no usan esos productos y este sería un ejemplo del programa de alimentos nos reunimos trabajamos mucho en esto y pudimos superar ese obstáculo juntos es pertinente también trabajar sobre los kits de higiene todos somos diferentes lo entendemos entre nosotros hay personas con diferentes problemas de salud como diabetes por lo tanto tienen otras necesidades la guerra en Ucrania ha demostrado que hay interés por parte de las personas con discapacidad y de adultos mayores para que estén involucrados en todos los niveles de ejecución de proyectos un buen ejemplo es la cooperación con el clúster de protección y con el grupo de trabajo sobre civiles ahora me gustaría dar la palabra a Mirela lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en el ámbito humanitario Hicimos este tema, un tema transversal. Tenemos entendido que la localización es importante, al igual que la participación. Los adultos mayores y las personas con discapacidad deberían estar en el núcleo de la respuesta humanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo entendido que habla con mucho entusiasmo sobre el tema, que tiene muy buenas experiencias y resultados que compartir. Así que muchísimas gracias y gracias a Julia por realizar la interpretación. Es importante escuchar de la experiencia de nuestros colegas en Ucrania. He escuchado las palabras de Michael y Larissa. La verdad, se complementaron el uno con el otro. Michael habló sobre el trabajo con la comunidad, sobre cómo hicieron la intervención. Y luego Larissa habló sobre cómo eran organizarse y cómo trabajaron en alianzas con otros actores. Muchísimas gracias también por mencionar la cuestión de la localización, Larissa. Tenemos a otra ponente con nosotros, a la doctora Aisha en Yenen, quien también forma parte de una organización local encabezada por mujeres. La doctora Aisha nos hablará sobre el apoyo a organizaciones encabezadas por mujeres, reconociendo la importancia de involucrar a las mujeres en las intervenciones de construcción de la paz, desarrollo y humanitarios. ¿Cómo se siente? ¿A nivel de país? ¿Cómo se siente? ¿Siente que tiene suficiente apoyo? ¿Qué mejoras le gustaría ver? Hola, soy la doctora Aisha Tawab, presidenta de la organización de desarrollo ABS para mujeres y niños en Yemen. De hecho, hemos estado trabajando con mujeres desde 1996 y durante mi primer año en la universidad fui la primera mujer del gobierno de Aisha, estudiando en la universidad. Aisha Tawab tenía muchísimo entusiasmo trabajando para la protección de las mujeres y también para abogar por sus derechos a la educación. Como saben, Yemen en estos momentos está sufriendo un conflicto, una crisis. De hecho, nos ha regresado a la edad media, cuando las mujeres no tenían derecho a salir de sus casas, que no podían ir a un lugar lejos de casa, tres o cuatro kilómetros, sin un hombre que las protegiera, lo cual se llama en moján. En otras palabras, si una mujer quiere salir de su casa, tiene que estar acompañada por un hombre. No, 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 no. Para ayudar a las mujeres, pero enfrentamos retos de seguridad, también una escasez de fondos. Hay varios problemas de seguridad, hay intervenciones por parte de organizaciones internacionales, donde dicen, ay, estamos protegiendo a las mujeres, pero muchísimas organizaciones simplemente están utilizando este tema como un lema. Pero nadie nos apoya, las organizaciones encabezadas por las mujeres en Yemen están sufriendo muchísimo. Nos impacta el hecho de que se va en la dirección contraria, continuamos trabajando bajo la ley humanitaria, bajo los principios humanitarios. Buscamos proveerle seguridad, protección, a las mujeres para empoderarlas, para que puedan protegerse de la violencia. Y esperamos que los donantes y las organizaciones internacionales utilicen los mecanismos necesarios para proveer una protección sostenible, para apoyar los casos de protección y seguridad. Esto definitivamente ayudaría a las mujeres en Yemen. Esperamos ver una participación real de las mujeres, bajo los principios de la localización, utilizando un enfoque al acceso. De esta manera, las mujeres líderes tendrán la libertad de involucrarse en los programas de protección, de participar en programas efectivos. Hay muchísimas mujeres que no se les permite ser líderes, hay mujeres jóvenes que también necesitamos abordar a todas las mujeres. También están las cuestiones de seguridad y paz para las mujeres. Esperamos que las organizaciones internacionales escuchen a las organizaciones locales, en especial a las que están establecidas por mujeres. Hay muchísimas mujeres en Yemen que no pueden leer, pero con el tiempo pueden aprender muchísimo. Por lo tanto, estas mujeres podrían dar soluciones a los problemas de violencia. Esperamos que las mujeres estén empoderadas, esperamos que las organizaciones internacionales entiendan la situación de las mujeres en Yemen. Aquí estamos haciéndolo más que podemos. Hay problemas de seguridad. También estamos hablando de la incidencia sobre los casos de las mujeres. Se darán cuenta aquí que hay una diferencia entre la paz y la seguridad entre el sur y el norte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Aisha Tawad. Creo que ha mencionado a otros participantes cuando se trata del trabajo con mujeres. Veo que varios colegas están reaccionando en el chat sobre los diferentes retos involucrados en el trabajo de protección. Antes de pasar al siguiente ponente, sugiero otro ejercicio de menti. Los colegas que están trabajando con las partes técnicas, pueden por favor compartir el enlace, pueden ponerlo en pantalla. Esta vez me gustaría que nos dijeran lo siguiente. ¿Qué medidas recomiendan para apoyar la labor en pro de la protección de las ONGs nacionales y locales? Esta es la pregunta. A ver, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué funciona? ¿Qué es eficaz para apoyar la labor de protección de las ONGs nacionales y locales? Podemos ver algunas respuestas como el fomento de la capacidad, co-liderazgo, aprendizaje, alianzas, crear conciencia, cambiar la mentalidad. Muchísimas gracias, colegas, por compartir estos puntos tan importantes. Después de esta reunión, su aportación no desaparecerá. Serán parte del trabajo ante el clúster de protección para de esta manera garantizar un enfoque centrado en las personas. Otro ponente que tenemos el día de hoy es Danilo. Nos interesaría saber más sobre la labor de su organización. Cuando hablamos de individuos LGBTIQ, también reconocemos que a veces se les olvida. Se ignoran sus necesidades en materia de la protección. Entonces, nos podría, a veces es un reto abordar las necesidades de estas personas. Hay legislaciones nacionales que discriminan contra personas y relaciones del mismo sexo, por ejemplo. Y, Danilo, díganos, ¿cómo trabaja con las personas LGBTIQ y qué tipo de apoyo les da? Gracias, Danilo. Muchísimas gracias, Mirela. Muchísimas gracias, Mirela. Hola a todos y todas. Es un placer para mí. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes. Nuestro programa empezó en Ecuador a finales de 2018. Creamos diálogo diverso como una organización LGBTIQ. Medido a la situación en Venezuela, en las diferentes circunstancias, a la falta de derechos humanos, ha causado que 8 millones de personas, que millones de personas en el país, al principio, en Colombia, en Ecuador y Perú, y otros países. En aquella época, identificamos que la comunidad LGBTIQ estaba buscando asistencia humanitaria. No había un espacio para este tipo de asistencia. Las organizaciones internacionales que estaban operando en aquella época pensaron que un hombre soltero, una persona soltero en la frontera, no se les permitía entrar. No se les reconocía como una persona bajo riesgo. Por lo tanto, creamos un programa llamado Un Hogar Fuera de Casa, para poder darle este espacio a los inmigrantes LGBTIQ. Hemos, desde entonces, hemos ayudado, asistencia en materia de sanidad, trabajo social, apoyo psicológico para las personas LGBTIQ. La experiencia ha sido un gran reto, en especial porque al principio en Ecuador y otros países no tenían la experiencia de trabajar con inmigrantes y solicitantes de asilo LGBTIQ. En esos 16 años, hemos estado trabajando con las comunidades. También hemos podido trabajar con diferentes aliados, con diferentes agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, como el ACNUR, ha hecho que este programa sea más y más sostenible. Voy a respetar el tiempo que tengo para hablarle de algunas iniciativas. Una de las más grandes oportunidades y objetivos del programa ha sido crear una capacidad técnica, no solo para diálogo diverso y la inmigración LGBTIQ, pero también para compartir estos conocimientos con otras organizaciones LGBTIQ que quieren trabajar en materia de inmigración y asuntos humanitarios. Hemos creado dos publicaciones increíbles. La primera es una guía de dignidad para los migrantes y solicitantes de asilo LGBTIQ. Y esta es una herramienta importantísima porque algunos de ellos estaban tratando de buscar información para las personas en primera línea o el gobierno, pero al final no sabían cómo trabajar con personas LGBTIQ. Y es importante para las personas que están apoyando a los migrantes. El segundo es que los defensores de los derechos LGBTIQ en los últimos años han estado hablando mucho sobre lo importante que es tener espacios. También fue importante identificar qué es un espacio seguro y cómo crear uno. en los últimos seis meses con HIAS estuvimos trabajando arduamente y logramos tener un documento, una metodología que sirve de guía. y ahora pueden crear espacios seguros. si hay personas aquí que quieren saber por qué es importante trabajar con individuos LGBTIQ, cómo trabajar con homólogos, pues todos, todo nuestro equipo de profesionales son parte de la comunidad. y de esa manera también se pudo identificar y entender las diferentes cuestiones. Esta es mi respuesta a su pregunta. Gracias, Danilo. Nos has mencionado los elementos claves de la necesidad de tener un espacio seguro. Y también si vemos algunos de los retos que los participantes mencionaron es que el enfoque centrado en las personas es lo más necesario. Hay bloqueos también y obstáculos para crear este espacio seguro. Colegas, veo que hay muchas reacciones y hay preguntas también en el chat. Quisiera seguir con el debate con nuestros panelistas y se nos está acabando el tiempo. Entonces, una pregunta más para los panelistas. Michael, te gustaría contestar esta pregunta como representante de una alianza porque hay silos, entidades aisladas y cuando hablamos de diversidad, hablamos de diversidad de individuos y diversidad de necesidades y así sucesivamente, como dije al principio. Entonces, en tu trabajo, ¿cómo tratas de evitar este trabajo en silos? Michael, muchísimas gracias de nuevo, Mirela, por esta pregunta. Nosotros en TPO Uganda evitamos trabajar en silos o divisiones. integramos integramos las alianzas, buscamos la colaboración, los nexos, ser transparentes a través de nuestro trabajo. y de hecho tenemos un eslogan que es que significa alianza para la cooperación y para la integración. Prácticamente, entonces, lo que queremos es garantizar que los otros socios se comuniquen con nosotros libremente y creemos profundamente que el impacto sostenible requiere, exige que los esfuerzos de cada quien o dentro de su institución aborten las necesidades identificadas, las necesidades de los miembros de las diferentes comunidades. Entonces, prácticamente trabajamos en la recopilación de datos en materia de protección de la infancia y salud mental y también hemos trabajado en el área de educación, atención médica, empoderamiento económico, porque si vamos a implantar una intervención de protección de la infancia, pues tenemos que ver que hay componentes transversales que tenemos que atender. Entonces, debe haber más colaboración que competencia. Una de las características o de los síntomas de los silos es la competencia. Entonces, la gente empieza a competir entre sí en lugar de trabajar de manera colectiva, de manera conjunta como organizaciones. entonces, hemos creado los grupos de trabajo. Allí, cada uno es un aliado del otro. Tenemos el grupo de trabajo de salud mental nacional que hace que los aliados trabajen en este mismo espacio de manera conjunta. y también tenemos el marco 5W que tiene que ver a quién se apunta cuando entregamos el servicio y qué se entrega. y de manera tal que se sepa que todos los socios conocen a otro socio su trabajo y lo que hace para que así se tenga más un acceso mucho más rápido al apoyo y al trabajo complementario. Esto nos ha ayudado a evitar la competencia, también a evitar trabajar en aislamiento. lo que se alinea con nuestro objetivo de crear sistemas transparentes. También nos encargamos de la integración y los vínculos. Desarrollamos programas que se refuerzan entre sí de manera transversal. Por ejemplo, tenemos un programa de salud mental y apoyo para los niños que tiene que ver con iniciativas educativas al mismo tiempo. Entonces, tenemos una planificación conjunta de manera regular. Asimismo, la implementación es objeto de seguimiento corriente. Hay reuniones de revisión con los diferentes grupos de interés y se adaptan las actividades a las necesidades de la comunidad. También hay aspectos críticos. Muchas veces vemos que no se da el vínculo de manera eficaz. Entonces, esto lo vigilamos muy de cerca para que la vinculación, la integración sea bien cuidada y así se puedan hacer actividades conjuntas de apoyo. Y, por último, tenemos el tema de la transparencia que es clave para evitar los silos. Uno debe decir abiertamente qué está haciendo, dárselo a conocer a la gente para evitar duplicar el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Y este debate podríamos continuarlo en cada uno de los campos tratados acá. Hay muchísimo que se pueda agregar por parte de los demás ponentes también. Invito a los participantes a que hagan el último ejercicio en el Mentimeter de esta sesión. Y la pregunta que tienen que contestar, por favor, es cómo evitar que se formen silos en el trabajo y luego qué se requiere desde según un enfoque más coherente para que el enfoque sea más inclusivo y que haya más rendición de cuentas en el ámbito de la protección. Ya tenemos algunas respuestas de colegas que hablan de fortaleza y coordinación de confianza, participación, programación de espacios seguros, actualización de protocolos e incluso de programación, respetar las normas de las personas, interseccionalidad, la coordinación, la coordinación vuelve a aparecer. Hay muchos buenos elementos que se están añadiendo a esta respuesta del Mentimeter y que nos van a ayudar a impulsar nuestro trabajo. Estamos llegando al final de nuestra reunión de hoy. Les invitamos entonces a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vemos que ha habido ya intercambios entre los participantes y nuestros oradores. Danilo, veo que compartiste tus contactos. Esto lo agradecemos altamente y también queridos y queridas colegas, siéntanse en libertad de contactar con Danilo y pedirle detalles y también contactar a Larisa. Prácticamente el chat está abierto para cualquier pregunta que quieran hacerle a los ponentes. Hagan uso de la palabra, por favor. Veo aquí en la sección de preguntas y respuestas que hay una pregunta a Michael, ¿cómo garantizas un acceso equitativo a los mecanismos de feedback que se usan para recoger los comentarios de los beneficios de la comunidad, de los beneficiarios comunitarios? entonces, tu respuesta Michael, por favor. Muchísimas gracias por esa pregunta. En primer lugar, el poder del feedback eficaz tiene que ver con la conciencia que tiene la comunidad y también la persona, las personas que están gestionando el feedback. Un elemento clave es el empoderamiento, fortalecer la capacidad de las personas en este mecanismo colectivo de feedback a todos los niveles y aquí interviene esencialmente nuestro personal, nuestros colegas que reciben el feedback y que lo organizan. Michael, creo que te estamos perdiendo, no te oímos más, hay un problema de conexión. Volveremos a ti después, Michael, cuando se estabilice la conexión si te parece. Tenemos otra pregunta. Michael, no te escuchamos. Entonces todo nuestro te perdimos por un ratito Michael, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, adelante. Sí, me pueden escuchar ahora, muy bien. Muy bien, estaba diciendo entonces que el poder del feedback equitativo tiene que ver o reside en la conciencia. Empoderamos a las personas, construimos la capacidad de las personas que se las tienen que ver con este feedback y luego entonces ellos sensibilizan al público, a las comunidades en las que trabajan sobre los diferentes canales de feedback, los diferentes mecanismos y tratan de alentarlos a compartir cualquier información o comentario que tengan, los alentamos siempre a que se comuniquen y también a veces hay personas que no pueden tener acceso a los canales de feedback de manera libre. Entonces tratamos de llegar a esas personas, por ejemplo, con discapacidad, cuando hacemos actividades comunitarias y sabemos que estas personas, por ejemplo, se han beneficiado de nuestros servicios, nosotros de alguna manera les preguntamos a ellos directamente su opinión acerca de la encuesta a través de un estudio y les preguntamos qué les parecen los programas y así popularizamos el mecanismo de feedback y también nos cercioramos de llegar hasta esas personas que tienen desafíos para dar el feedback. Gracias, Michael. Como tenemos poco tiempo, tengo una pregunta para Aisha. Tú hablas inglés perfecto para así evitar los problemas técnicos que implica el usar la traducción. La pregunta tiene que ver con el matrimonio infantil y el matrimonio precoz, el matrimonio también forzado. ¿Has trabajado en esas áreas y si lo has hecho, compártenos los desafíos los idiomas? Pero adelante. De hecho, hay un alto porcentaje de matrimonios precoces. Con la guerra, muchos padres, muchas madres vieron a sus hijos e hijas desplazados y las niñas de 10 o 12 años fueron entregadas a otro hombre a cambio de alimentos o para la familia. Esto es muy rudo. El matrimonio precoz debe detenerse, sobre todo en caso de guerras. tenemos otros problemas de índole social que logramos detener. Una pregunta creo que Danilo podrás responder esto. Es sobre la contribución que tienes de la Estado. ¿Cómo colaboras con el Estado? ¿Cómo es eso? Gracias. Mirela, cuando hablas de Estado ¿te refieres a Ecuador? Siéntate en libertad. No creo que la pregunta sea específica para ti, sino para todos en general. Concéntrate en un contexto en particular o si trabajas con diferentes países puedes responder dentro de ese marco y si ves diferencias de un país a otro, pues eso sería también interesante. Sí, por supuesto, en este momento es importante señalar que en los primeros cuatro años de trabajo con la comunidad LGTBIQI teníamos una nueva necesidad y era porque la gente de Sudamérica quería emigrar al norte y conoces la zona de Darién la frontera entre Colombia y Panamá y cuando eres LGTBIQ y decides emigrar las circunstancias son diferentes los riesgos son diferentes y las oportunidades a veces son menores en tu caso ser de esta comunidad en América Latina representa tener menos oportunidades y más riesgos y violencia sin entender esto identificamos que era importante trabajar junto con otros países y por eso empezamos a apoyar y trabajar con el Instituto de Investigaciones en materia de desarrollo internacional de Canadá el IDRC y se inició una investigación en ocho países de América Latina para tratar de entender cuáles eran las verdaderas oportunidades de los migrantes LGTBIQ entonces por ejemplo la población en Ecuador enfrenta circunstancias que no son similares a las del Perú entonces no había igualdad de oportunidades para los migrantes LGTBI de repente se vio que en Sudamérica Venezuela es el peor país donde pueda vivir un miembro de esta comunidad luego Perú no tiene oportunidades para la población LGTBIQ Bolivia igual y Paraguay entonces estamos estudiando tratando de entender mejor y tratando de crear oportunidades para estas personas y bueno como quiero ir rápido les voy a decir que creamos una red regional para la migración LGTBIQ más y es un orgullo mencionar este esfuerzo que se trata de una red creada o integrada por 13 países y 14 organizaciones LGTBIQ plaza son organizaciones de la sociedad civil y tenemos una red entonces de programas que están enfocados directamente en la comunidad LGTBIQ más en este momento estamos compartiendo conocimiento estamos aprendiendo juntos hemos reunido nuestras competencias todas están en el mismo nivel en materia de movilidad humana y derechos humanos también los resultados van a estar disponibles en un mes y deseamos compartir los resultados de esta investigación con todos ustedes cuando uno es una organización de bases como nosotros nosotros cuando plasmamos sobre papel un proyecto no es producto de una fantasía ni de un deseo y no porque lo que pensamos va a ser mejor para la gente no nosotros trabajamos con la gente como organización de base sabemos dónde estamos dónde estamos ubicados y esto es un mensaje específico para las agencias de Naciones Unidas o para el ámbito de la cooperación internacionales trabajar con las organizaciones de base es la mejor clave para entender lo que está sucediendo en los territorios ese trabajo se ha hecho también con HIAS y nos ha dado mucho conocimiento el objetivo de la localización nos ha dado más información más competencias y ahora trabajar directamente con la gente no es un desafío sino más bien es una oportunidad muchísimas gracias Danilo colegas veo que también tenemos preguntas en el chat pero debido a la falta de tiempo me temo que no podremos contestar todas las preguntas la lección aprendida entonces es que escuchar a cada quien requiere de tiempo esto es muy importante en nuestro trabajo entonces hay que dedicarle tiempo al enfoque centrado en las personas en el ámbito de la protección Danilo tú hiciste tú lanzaste un mensaje a los representantes gubernamentales hiciste un llamado a que trabajaran con las organizaciones de base para representar más directamente a las a la población y veo aquí en el chat que hay algunas preguntas dirigidas a los gobiernos entonces tenemos a alguien hoy que representa a misiones del reino de los países bajos aquí en Ginebra entonces cuál es el mensaje el aprendizaje que nos podemos llevar de cómo los países bajos están ayudando a las estrategias de derechos humanitarios andry tienes la palabra gracias mirela y a todos los ponentes por su presentación me complace ver a tantas personas en esta sesión del foro mundial de protección es una muy buena pregunta y he preparado algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes pero me gustaría empezar diciendo que lo que han dicho los ponentes me identifico con ello estamos hablando de la interseccionalidad sobre la rendición de cuentas la retroalimentación el comunicarse con las personas de tener en cuenta a los ciudadanos en el cindro de nuestro trabajo es un reto por supuesto los ponentes han hablado de cosas a las cuales podemos aspirar como antes no estamos tan cerca del terreno como ustedes diariamente apoyamos varias organizaciones grandes y estas son algunas de las cuestiones que también abordamos diciendo necesitamos ser más inclusivos también tenemos algunas alianzas específicamente sobre la protección de los civiles también queremos que las alianzas a largo plazo involucren más a los ciudadanos pero para reflexionar sobre lo que se ha dicho me parece interesante Mirela es algo que mencionaste sobre la interseccionalidad ahí ya estuvo hablando sobre incluir a las mujeres Danilo habló sobre la comunidad LGBTI Larissa habló sobre las personas con discapacidad y algo que no hemos mencionado todavía es sobre tener las personas adecuadas sobre los derechos humanos la protección empieza con el hecho de que todas estas normas y leyes internacionales sobre los derechos humanos y humanitarios es importante enfatizar esto mencioné también la ley internacional humanitaria es importante recalcar esta ley como donantes lo diré honestamente somos una pequeña cantidad de donantes que ayudan en los sistemas humanitarios pero vemos que hay un incremento de las necesidades humanitarias y por qué porque los civiles no están recibiendo la protección adecuada y esto demuestra que es importante poner a los civiles en el centro cuando estemos abordando estas cuestiones humanitarias mientras más protegemos a los ciudadanos más se reducen las necesidades humanitarias tenemos muchísimas responsabilidades por delante otro elemento que encontré interesante fue lo que mencionó Michael que es incluir a los actores locales al igual que su retroalimentación Michael usted fue el que mencionó la ciudadanía esos son ciudadanos y saben donde existen las exclusiones por lo tanto es importantísimo incluirles en las acciones y empoderarles escuché que también se mencionó la localización el fomento de la capacidad fue algo que surgió en el Mentimeter sobre el fomento de la capacidad garantizando que las personas sean parte de la solución incluyendo a las mujeres por supuesto me gustaría mencionar algunas cosas sobre lo que están haciendo los Países Bajos somos parte de alianzas con organizaciones locales civiles organizaciones en primera línea estamos hablando de alianzas de largo plazo de ocho años que tienen como objetivo poner a los civiles en el centro de la acción otro elemento importante es el aprendizaje varios de los ponentes dijeron que necesitamos aprender necesitamos estudiar ver que funciona ver que no funciona pero también se puede utilizar para hacer incidencia a nivel internacional estas alianzas acaban de empezar pero aspiramos a hacer eso aprender de las experiencias ver que funciona como podemos empoderar a las personas y como podemos abogar por ello a nivel global por supuesto me gustaría felicitar a Michael por el apoyo psicosocial no solo se trata sobre el bienestar físico de las personas sino también sobre la salud mental y bueno lo dejo hasta allí porque se nos está acabando el tiempo pero muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta conversación de escuchar todas estas realidades de todo el mundo muchísimas gracias André usted es un campeón y podrá compartir el mensaje que resultó de la sesión de hoy es importantísimo trabajar juntos para el trabajo de protección para tener un enfoque centrado en las personas y por supuesto mencionó el respeto la ley internacional sobre derechos humanos y leyes humanitarias como una acción para prevenir las crisis y conflictos bueno con esas palabras me gustaría cerrar la reunión de hoy me gustaría dar las gracias a los colegas que participaron por supuesto muchísimas gracias a los ponentes al equipo técnico y a los colegas del grupo temático de protección muchísimas gracias por su apoyo nos vemos mañana gracias y adiós gracias Gracias por ver el video.